Es que apenas se presentó la propuesta de la legalización de la marihuana en el uso medicinal y en las calles de Medellín ya se consiguen productos con marihuana. Los vendedores están de acuerdo con la propuesta porque así benefician a las personas con problemas respiratorios, de articulación y cáncer. Aunque no cuenta con ningún registro que autorice su venta, en Medellín se consiguen productos a base de marihuana para el reumatismo, la artritis y la migraña. Según los vendedores se vende como pan caliente. Esta pomada de marihuana es súper buena para los dolores, nosotras nos vendemos por ahí unas 7 o 8 diarias, por ejemplo, vean la hora que es, está muy temprano y acabamos de vender 5. Son muchas las personas que utilizan la marihuana como producto medicinal. Yo he conseguido la marihuana, me la han regalado porque no han de faltar viciosos por ahí, entonces no les pide las ramitas. Yo le he echado al alcohol y la dejo por ahí unos 15 o 20 días y después me la unto. Bien, ojalá fuera así y lo legalizaran porque la marihuana tiene sus propiedades en cuestión de salud, sí. Ambos coinciden en los beneficios que para ellos representan este tipo de productos, por lo que esperan que algún día se pueda usar de forma legal.